He intentado no llamarte, he intentado no buscarte y aquí estoy, frente a ti Sé que ahora tienes otra vida, que él te da lo que tú pidas, juro que lo intenté Y no puedo estar contigo, pero yo sé que a ti te gusta lo prohibido Tú sabes que nos atraemos amor, y siempre terminamos tú y yo A escondidas, vamos llenando los segundos con caricias A escondidas, imaginando que tenemos otra vida A escondidas, nos encontramos en secreto cada noche Y a escondidas, que no daría porque tú fueras solo mía Tan solo mía, tan solo mía, y no a escondidas Tú sabes que nos atraemos amor, y siempre terminamos tú y yo A escondidas, nos besamos, recorremos cada esquina de nuestra habitación Mañana pediremos perdón, pero hoy lo hacemos una y otra vez Y no puedo estar contigo, pero yo sé que a ti te gusta lo prohibido Tú sabes que nos atraemos amor, y siempre terminamos tú y yo A escondidas, vamos llenando los segundos con caricias A escondidas, imaginando que tenemos otra vida A escondidas, nos encontramos en secreto cada noche A escondidas, que no daría porque tú fueras solo mía A escondidas, tan solo mía, y no a escondidas Tú sabes que nos atraemos amor A escondidas, que no te estoy llamando Desde siempre y en la noche me volcando Y salvate fumando Este amor que yo sentí cuando te vi, ya estás somando En la espuma que encontré, la noche estaba terminando Me dijiste vos, que sos, te sonreí, te estaba amando Segundo yo sentí, mi corazón laté ¡Bravo! ¡Bravo! Hacete cargo de la conducción No, no, por favor, yo no puedo, me acabo de romper un pie Por favor De escuchar la lengua, si no es su favor Tengo que ir al baño No, no A un bolsito pequeñito para amarnos Hay que dejar esta vida Queridísimo público, quiero comunicarles que hubo un error Esta chica que está desfilando no es la novia de Pedro Su futura mujer soy yo, Delfina Santillán Torres Oviedo Quiero agradecerles que hayan venido a colaborar con mis chiquitos de comedor infantil Gracias Tienes que hablar tanto agilado, no hablas un poquito de vestido Antes de nada, quiero agradecer la fantástica ropa de San Isidro Que hemos usado por este destino Imagínense lo lindo que se ha vestido Y una chica con tan poca gracia, tan útil, de movimientos tan torpes Lo puede lucir con la infancia Decime mi amor, ¿qué estás haciendo? Quería venir a verte a tu trabajo nada más ¿Quién es esa chica? ¿Quién? Esa Eh, es una modelo Eh, Florencia creo que es Un modelo ¿Por qué no salimos un poquito? Hace mucho palo de la cabana Bueno Me parece que Delfina se cayó y se torció el pie, voy a ver, debe estar mal Federico, la ordinaria esa convirtió mi depila en un circo ¿Quién la autorizó a subirte a la pasarela? ¿Quién? Ahora, calmate un poco, olvídate un poco de Florencia Pero déjame ver cómo está ese pie ¡Mal! ¿Está mal? ¿Qué injusto en la vida Federico? Porque ella está todo el día con esos zapatillas inmundas y no le pasó nada En cambio yo que nací con el taco aguja Me viene a pasar esto, me duele, ¿por qué? ¡Ay, mirá cómo la evasión no se vuelve de a componer! ¡Ay, qué impresionante! ¡Es como me gritaron para el segmentaje de la barra broma de mi barrio! ¡Por favor, traidora! ¡Ladrona! ¡Invasora! ¿Quién te autorizó a participar de mi desfile? ¿Quién? ¿Qué quería que hiciste? Estaba tirada de muerta de dolor en el piso ¡Por favor, me duele mucho! ¿Quién me duele? Vení, 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 basta, basta, le grito, basta, basta ¡Increíble! Te felicito, me pareció tremendo Escuchame, estaba pensando Si aprovechamos este momento así de gloria, de ovación para vos Y cantan con su grupo después nosotros ¡Eh, eh, eh! ¡Dale! ¡Ah! ¿De qué grupo? No, grupo, dijo grupo Dijo de grupo De grupo que es que, que, que es que de mentira Mirá, mirá la actuación Eh, una mujer que me salve ¡Ay, que de mentira! ¡Ay, que de mentira! ¡Ay, que de mentira! ¡No sabés! ¡No sabés! ¡Firma me dijo que está muerto conmigo! ¡Ay, qué muerte! ¡Ayúdame! 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 ¡Te voy a matar! ¡Ay, nines fílicos! ¡Se llega a enterar que estamos hoy porque nos mata! ¡Ya te duje! ¡Ay! ¡Ay! ¡El freezer se fue con la bruja! ¿Cómo? ¿No me dijo si estaba linda o no? ¡Mi amor! ¿Qué? Acá está en el auto, no vaya, ya lo encontré ¡Vamos! Ahí está la comidita que les traemos Permisa Que no se puede mover ¡Ay, muchas gracias! ¿Sabes lo que estuve pensando? ¿Por qué no se compran esos cochecitos para mellizos? Así van de acá para allá juntas haciendo maldades No te desubiques, por favor, Florencio Ay, no lo dije de mala onda Lo dije así como un comentario, una cosa así Señorita Delfina, ¿no los vio Facundo que se fue sin saludar? Por algo será, ¿no? ¿Qué quiere decir? No me van con la gente que tirara puntito y nos dicen nada más Mirá, no te comi Tito ¡Hola! No No, Facundo, estamos a punto de comer Así que no, no te la voy a poder pasar ¡Qué pena, qué pena! Hablando de desubicados ¿Quién era? Facundo ¿Qué hay de comer? ¿Por qué no me lo pasó? ¿Por qué no? Porque no tolero interrupciones a la hora de la cena Greta, por favor, lleva este celular a mi escritorio Y haga petérica ¿Qué bronca me da, la verdad? ¿Qué le costaba? Es de patotero que no me dio el teléfono ¿Qué? 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 El teléfono es para usted ¿Quién es? Natal Mercedes Sí, sí Ay, pero mirá lo que es libre de cuerpo A mí me dice que no y la tiene lo más pancho Querida hija Mercedes, muchísimas gracias por llamar Mire, yo le quería preguntar ¿Qué tipo de relación tiene usted con Facundo, vela? ¿Qué pasa con Facundo? Le pregunté qué pasa con Facundo ¿Pero qué haces? ¿Estás loca? Usted está loco Primero lo manda a seguir por matuto Y ahora pone un señor para que lo investigue No, ningún señor Es Mercedes Es la... Señor o señora es lo mismo Mamir, agradezca que yo soy muy bien educada Porque si no le parto la cara de un sopopo en este vino Espera Espera Me rompió el celular ¡Flovencia! ¿Por qué tenés esa cara entonces? ¿Sale todo bien? Por culpa de Freezer ¿Por qué me voy a tener esta cara? Siempre que estoy así es por culpa de... No sabés lo linda que estaba Tenía una peluca rosa Todo re lindo Y ni me miró Te juro que si no fuera Porque amo ese rubio de ojos dulces Lo mataría Perdón ¿El rubio de ojos dulces soy yo? Flor Flor, decíle a Franco ¿Quién es ojito dulce? Ay, Roberta, callate Eh... Sí, estaba hablando de vos Pero dije que te quiero Porque quiero... No, no, no dijiste querer No dijiste... Vos dijiste que me amabas Reconocelo, yo te escuché Bueno, sí, dije amar Porque amo Amo a los pajaritos Amo a Roberta Amo a la... Amo como amo No, no te pongas nerviosa Vos no te preocupes Yo te voy a dar todo el tiempo del mundo Te voy a esperar hasta el geriátrico si querés Porque sos muy linda Porque sos una diosa No, no Facundo, no, porque... ¿Por qué? Porque no, porque estamos acá en mi cuarto Y el freezer se puede llegar a enojar Pero Flor, para un poquito No demos más vueltas Yo por vos soy capaz de enfrentar Mil peligros Mucho mayores que Federico ¿Qué fue eso? Un murciélago Me pareció escuchar un murciélago Ok, Flor, podemos hablar eso Pero Flor Qué suerte que pudiste venir Qué suerte Sí, vine porque se cortó la comunicación Sí, claro, mira Yo ayer me desesperé tratando de llamarte Pero hubo un inconveniente ¿Por qué tanta ansiedad? ¿Por qué tanta ansiedad? Porque yo necesito que vos seas sincera Y que me respondas esto ¿Qué tipo de vínculo es el que vos tenés con Facundo? Bueno, es sencillo Facundo, yo... ¿Qué impide que estemos vos y yo juntos? Facu, yo te quiero mucho ¡Saltá las manos de encima del padre de mi hijo, querida! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estabas tratando de hacer? Él es mi marido, ¿sabes? ¿Qué es esto? Que me estabas engañando Sos lo peor No, pero para, para, para Porque Florencia no tiene nada que ver Pobrecita fue engañada de la misma manera que vos por este imbécil No, no, para, para No, Mercedes, por favor ¡Sacame los dedos de encima porque te mato! ¡Vamos, no! ¡Este vato! ¡Te vas de mi hijo! ¡Espérate! 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 ¡Espérate de mi vista! ¡Espérate! ¡Vamos a ver! ¿Qué pasa? Mercedes, ¿qué pasa? ¡No, cortemos con esta payasada! No, 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 ya está, digo yo Basta, Mercedes, nos vamos para casa ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Ya las escuchaste! ¡Te vas! ¡Te vas de acá, imbécil! ¡No, no, no, no! ¡Soltame, eh! ¡Soltame el que se va a su voz, eh! No, no, todo esto es culpa tuya, hijo Porque estás enamorado de Florencia ¿Qué decís, pedazo de tu pez? ¡No, qué tal que seas! ¡Soltame porque me arruino! ¡No, me arruino, herencia! Mi amor, ¿te sentís bien? ¡No! Ya sé que te habló, te estoy defendiendo ¡Corrente! ¡Taidor, Taidor, Taidor! ¿Te vas? ¿Te vas de mi casa? No, 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 momentito Yo no me voy de esta casa Sin mi mujer y sin mi hijo Hubieras pensado antes En tu mujer y en tu hijo Antes de hacerte el noviencito de Florencia ¡Insolente! ¡Te vas, no, ve que estamos mal! ¡Te vas! ¿Estás bien? ¡Te vas! Muy bien Me voy ¿Se va? Mantien, mantien ¡Cobarde! ¡Se va! ¡Te vas! ¡Se va! ¿Estás bien? ¿Sí? No, sí, sí, yo estoy bien Estoy bien Disculpenme por la molestia que les ocasioné No, por favor ¿Estás bien? Estoy bárbara Llego a casa y lo mato No No, no, no Pará ¡Una apurancia! ¡Una apurancia! ¡Una apurancia! ¡Una apurancia! No, 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 no No, no, no No es necesario No es necesario Yo estoy bien Disculpenme Llamo a un taxi y me voy No Ya me molesté ¡Cuidado! ¡Un almohadón! ¡Un almohadón! ¡No, por favor! ¡Vamos! ¡No se hagan! ¡No, no, no, no! ¡Sentáganse el sillón! ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¡Dónde, dónde, dónde! ¡Dónde, dónde! ¡Dónde, dónde! Respiro hondo ¡Largo! ¡Largo! Ya estoy ¿Qué tal? Gracias Ya estoy bien Bueno Apenas me sienta un poco más segura Me pide un taxi y me voy No, 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 no Yo te voy a llevar de ninguna manera Decime, ¿para cuándo tenía fecha? Para dentro de una semana Ah, bueno Pero entonces seguramente no Acá, acá No tiene nada que ver ¡Greti! ¡Greti, escorra, sí! Acá saltí para ir a ti No me he pasado un poco Uy, eso te va a hacer bien Me parece que hay un bebé Con muchas ganas de nacer No, no, no Ni se te ocurra decirle eso Porque seguramente como sos Vos lo vas a convencer No se asusten de Federico Que en peor de casos Acá está Greta Que trajo a muchos pichones al mundo Y tiene mucha experiencia ¿Sí? Ya Qué buena Gracias, Flor Gracias No, de nada, de nada Salta No, no, no No me asustes No me asustes No me toques No me toques No me toques Pero pará, pará ¿Qué hice yo? Vos no me hiciste nada Pero esos hombres Y eso me basta Después de lo que me hizo ese loco No quiero que nadie Me ponga una mano encima Salvo el médico Y con guantes No me toques No me toques Vaya así, vaya así Vaya así de acá Libere, libre Dios mío Que sea Que sea Que sea ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? No me dijo que había Un montón de chicos al mundo Bueno, como traer, traer No, pero yo miraba Cuando me daba permiso En el hospital Yo miraba Y de eso aprendía Ay ¿Qué? ¿Qué? No, no, no Una ambulancia Una ambulancia ¿Qué? ¿Yo qué sé? Yo qué sé Usted ayúdenlo No en teléfono Dos días y un teléfono ¿Qué? No en teléfono No, no, no ¿Se puede soñar por qué Grita así la chica que está con Florencia en la sala? Próximo nacimiento en mansión Fritz St. Walden ¿Qué? Mi totalita Ya viene, ya viene Ya la cancelé Ya está ¿Estás bien? ¿Seguro que estás bien? Sí, gracias Bueno, voy a buscar el auto y te llevo Nada, espere Tratemos de levantarla A ver si se puede parar Porque si no No, no Yo no la puedo tocar Yo soy hombre No, sí podés Disculpame por lo que te dije antes Es que me la había agarrado Con Facundo Y vos la ligaste de rebote Pero ya pasó Ya pasó Y además te quiero agradecer Por sacarme la venda de los ojos Bueno, al menos hay alguien que me agradece Que no sea un metido y un estúpido, ¿no? Ay, ay, ay Qué peleador, don Freezer ¿Qué quiere pegarme con un palo de escoba ahora? Alcanzaría con simplemente me pedir las disculpas Bueno, discúlpeme, discúlpeme ¿Qué quiere que le diga? Discúlpeme ¿Qué es eso? ¡Qué asco! ¡Qué lindo! Rompió bolsa ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué va a tener el bebé? Ya No sé No quiero que me ven a cantar No, no Lo bien que hacés Porque los sellones son muy claritos A ver si me han echado Cerrá las piernas A ver, aprieta Cerrá ¿Por qué usted no cierra el pico, por favor? Yo voy a buscar el auto No, no, no Auto no Ambulancia Federico llama Rápida, rápida ¿Cuál era el número? Yo buscaba el guío Ya viene No, no Desde acá me muero Me muero Yo quiero que nazca en la clínica Tranquila, tranquila ¿Y por qué no empezás a hacer cosas lindas? Por ejemplo, ¿qué nombre le vas a poner? Se varón Facundo Como el padre Tengo un colegio para recomendarte el vino bilingue ¡Ya viene la ambulancia! Sí, estoy bárbara Esperá, esperá que ya viene la ambulancia Quédate tranquila y viene ¡No, no, no, no! No me digas eso No, por favor Mande un avión Un helicóptero Pero mande algo ¿Qué pasa? Me dice que se rompió la ambulancia Es la única ambulancia del país No No, no Yo me voy en auto No se haga ningún problema No Se me cae Ay, no, Dios ¿Qué asco? No quiero ni mirar No me voy Bueno, bueno Traigan gasas Sabanas, toallas Algodón, alcohol Y un médico, por favor Tranquila Tranquila Bien Chicos Chicos Miren lo que encontré Para que el bebito se duerma rápido Y no llore Acá, Greta Acá las sábanas Las toallas Y el don Pris Se las tiene los guantes ¿Y qué, qué, qué? ¿Pero qué hago? ¿Pero qué pongo? ¿Usted va a ser de potera? No, no ¿Por qué no esperamos mejor A que llegue el médico? ¿Vos aguantás o no, querida? Y usted puede aguantar Le decía estupidoces Bueno Ya sé Mejor me voy a ir a la cocina A hervir unos zapallos ¿Zapallos? ¿Para qué? Para prepararle un puré Para el bebito Cuando nace Tiene que comer Siempre tengo que estar En todo Yo Vamos Fuerza, fuerza Chicos Fuerza, fuerza Fuerza, fuerza Diganme si necesitan algo Vamos, que viene Vamos, que viene Vamos, que viene Ahí está Ahí está No, por favor Me voy a pedir comer Yo me meto en poco Fuerza, fuerza Fuerza Mejor dejar desmayada Si no molesta más Un esforcito más Un esforcito más Vamos Vamos, vamos Vamos Cuidado 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 Mira, qué lindo Adita de la vida Muchas gracias Ahora que lo fui conociendo En estos días La verdad que entiendo mucho A Florcita Comprendo perfectamente Todo lo que siente por usted ¿Y qué Qué es lo que siente Flor Por mí Admiración Respeto Todo eso siente ella ¿Y ustedes cómo se siente? Bebé Sí Se me sentí tan orgullosa De ser la futura mujer De Federico Fritzenbalden Así le pido Un fuerte aplauso ¿Me estás escuchando? ¿Qué? No No, no, no La verdad es que no No te estoy escuchando No te estoy escuchando un cuerno Porque mientras vos estabas Olímpicamente desmayada Todos los demás Estábamos de parteros ¿Sabés? Y las invitaciones ¿Será posible? Por favor Cualquier excusa Le viene bien para irse Por la tangente Va a ser muy duro Para vos sin tu papá Eso es un bolonqui terrible Porque yo tampoco Lo tengo a mi papá cerca Y es muy triste Para mí Para vos también Va a ser triste a veces Pero vas a estar bien Porque vas a estar Con tu mamá Mira qué lindo Fritzen Fuimos papás Como el pájaro Soy el sol Así soy Yo te estoy buscando Como la abeja Y la miel Así soy Yo te estoy llamando Lo de haber sido padre Será en sentido figurado Está el bebito Recién nacidito Hola Se está durmiendo Ay, pues perdón Lo vi colgado El carretelito En la puerta Quería no molestar Encina, por favor Te lo pido Por favor A ver Dámelo Pásamelo No, no, no Pásamelo Yo me voy a sentar ahí Pásamelo Me encantaría Que se duerme en mi brazo Dale, tráemelo Tráemelo Pobrecito Se está por Tráemelo ¿Vas a ser? 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 Es un bebito ¿Vas a ser? ¿Vas a ser? Mirá, mirá Mirá Ahí está Ahí está Ay, mirá Fede Cuando nosotros Tengamos uno así Ay, qué lindo Chuchu Ay, qué ruido Qué ruido No Por favor Ya malcriándolo La mucama ¿Cuándo o no? Cuidado No Despina La escasa Me pegó Este nene se pudrió No Este nene se pudrió Está podrido Está podrido Te lo digo Ay, por Dios Sí, claro Que te lo doy Pero por favor ¿Ves? Ahora llora Se ríe, llora Se ríe, llora Duerme Qué ciclotímico Vienen los chicos Por Dios Me vienen bastante intuitivos Últimamente Perdón Eh ¿Puedo? Pasar o están descansando No Pase, pase ¿Qué tiene ahí? Son unos patines que yo usaba Pensé que por ahí le podían llegar a gustar Ay, don Freezer ¿Para qué puedo usar esos patines? Faltan 700 años Sí 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 ¿Qué le pasa? No, nada ¿Qué le pasa? Bueno, nada, no Sí, me pasa Me... Me pasa que La llegada de esta Cosita así mágica Me movilizó más de lo que yo suponía Es tan especial Me... Me emociona Ay, me lo como, don Freezer Miren cómo se pone por un bebé que no es suyo Cuando tenga alguna propia se nos derrite Qué frágil que parece Ojalá no pierda nunca toda esa inocencia Pensar que le falta tanto tiempo para aprender la maldad Mira cómo se ríe Y todo lo malo que tiene este mundo Ay, don Freezer Dios mío, no sea negativo Es un bebé Le falta tanto como Todo lo que le falta para que pueda usar esos patines que usted le regaló No diga eso Que le está soñando con caramelito Ay, don Freezer ¿Qué le pasa? ¿Le pasa algo? Le puedo hacer un comentario Que no tiene nada que ver con nada ¿Qué? ¿Por qué se deja la barba larga? Después se la corta No entiendo por qué ¿Por qué no se decide hacer lo que más le gusta? Don Freezer ¿Se enojó con lo que le dije? ¿Se enojó con lo que le dije? No, 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 no Disculpame, no Perdóneme, yo también Estoy así como maldizada Por ahí me ve y me... No, está bien Disculpame vos a mí Es que... No sé Yo esto no te lo dije nunca Pero me... Me sentí tan orgulloso Cuando te vi ahí Tan... Mujer Tan, tan preparada Para poder asistirla A Mercedes Y me... Me emocioné tanto Y al mismo tiempo me avergoncé Porque te traté tan mal Durante tanto tiempo ¿Y qué? Buenas ¿Cómo anda ese bebé? Bien Está dormidito me parece No No me refiero a él Pregunté por vos, Flor A ver, Fede ¿Cómo estás? Con el pasito ¿Cansada? Sí, estoy cansada Un poco Qué floja que sos Mirá cuando tengamos Nuestro propio hijo entonces Era un chiste Era un chiste Tranquilo No, no te estoy hablando de eso Te... Te estoy hablando del tema de Florencia ¿Qué querés decir con eso? Matías, me pasan cosas Cada vez más fuerte con Florencia Cosas que no me pasan con Delfina Ni me van a pasar ¿Y por qué no se lo decís entonces? ¿A vos te parece tan fácil decírselo? ¿No te das cuenta que esa chica es... Es un petardo Es una locada Es la niñera de mis hermanos, Matías ¿Y si es el amor de tu vida? ¿Y si no lo es? ¿Y si solamente me atrae Porque es una mujer imposible? Si es solo el misterio De tenerla acá Caminando por la casa Y no poder tocarle un pelo Además, ¿cómo estás tan seguro vos? Porque es obvio Porque es obvio Es obvio que está muerta con vos ¿Y vos cómo lo sabés? ¿Cómo te das cuenta? Vos también te darías cuenta Si la miraras a los ojos Te darías cuenta Un guardia Perdón, vos tenés un temita pendiente Con alguien, ¿o no? Quedate tranquilo Yo ahora cuando Flor termine de dormir Era bebé, voy y le hablo con ella ¿Y es lo que tenés que hablar con la cara? Con la Florencia Estaba diciendo a Matías Que la voy a ir a felicitar Por lo bien que trató a Mercedes Y a su bebé Yo también voy a ir a ver Cómo está esa mamá No, no, no Delfi, Delfi Está durmiendo el bebé Va a ser a dormir Florencia está con el bebé No va a ser a dormir Justamente Esta Florencia La debe estar atormentando Ese chiquito Que acaba de nacer ¿Cómo habla esa chica? Por Dios Hola, bebita ¿Qué pasó? ¿Por eso? ¿Yo el cuco? ¿Qué pasó? ¿Qué estúpido que sos? Cristina, ¿por qué no te vas a dormir mejor? ¿Sabés que sí? Ay, perdóname No puede ser ¿Puedes saber qué haces acá? ¿Qué? No me vengas otra vez, Pedro ¿A vos te pagan un sueldo extra Por vigilar a la gente, o no? Decime la verdad Tené mucho cuidado Cómo me hablas a mí Yo soy tu hermano mayor ¿Qué es lo que te pasa? ¿A qué venís a molestar a Florencia? No te voy a acribar De todo lo que le pasó ¿Pero qué te pasa a vos? ¿Quién te piensas que soy yo? ¿Eh? ¿Qué es el chanta de Facundo? No, claro, no Con vos puedo tener todas las seguridades Que sos un manual de respeto De cuidado, de seguridad Sobre todo de madurez No, bueno, puede ser Que no seas tan maduro como vos Pero yo sé lo que quiero ¿Ah, sí? ¿Y qué es lo que quiere el señor? ¿Qué es lo que quiero? A Florencia A Florencia la quiero Y la quiero de verdad Y es la primera vez Que me enamoro de alguien Isabelo A ella también le pasan cosas conmigo ¿Qué es lo que te parece gracioso? ¿De qué te reís? De vos, Fede, me ríe Yo no puedo creer que seas tan Tan freezer Te estoy diciendo que me enamoré de alguien Que siento algo muy profundo por otra persona Vos No te alegrás por mí, ¿no? Vos tendrías que Que estar orgulloso de mí No, no lo estás No, el problema no es que te hayas enamorado El problema es de quién te enamoraste ¿Qué? No me vas a venir con que es una empleada Por favor Justamente ese es el problema ¿Ese es el problema? Es una empleada Bueno, listo, échala Échala Yo la contrato como secretaria ¿Qué? ¿Una secretaria da para un fritz en balde? No, no No, no hay caso No me entendés No No No, Fede ¿La verdad? ¿La verdad? No te entiendo Yo lo que esperaba de mi hermano mayor Era un abrazo O algo así Vos tendrías que estar orgulloso de mí, Federico Yo a Flor la quiero Estoy enamorado ¿Cuándo lo vas a entender? Yo la quiero a ella para mi vida ¿Qué? Yo me quiero casar ¿Sí? Me quiero casar Quiero Quiero tener una familia Quiero tener hijos Estoy enamorado No sé qué Me parece que este año Vamos a tener doble casamiento Ay Ay, qué ilusa que es Maya ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Es un divino Ese bebé y esa mamá No sabes lo que es Él cuando la ve a la mamá Se le tira encima Porque quiere tomar la teta ¿Y vos? Ay, don Frizzer Yo dejé la teta hace mucho tiempo Provencia Te estoy preguntando por Facundo Ah ¿Te hizo muy mal lo que te hizo? Y sí, obvio ¿Cómo no me va a hacer mal? Claro Pero no sé En algún punto Creo que justo porque ¿Justo por qué? Porque yo salía con él Para olvidarme de otra persona Eh, que pasó la noche con vos Qué suerte Mirá que sos un moscardón mole Sí, y no sabes cuándo Titina Titina, querida Son mi última esperanza Titina ¿Que yo qué? Mi mamá cree que usted Tiene poderes sanadores Y bueno Necesitamos que la cure Sí Bueno Decíles ¿Qué? Decíles a todos Te lo pido por favor Que vos tenés poderes Pero Te lo pido por favor Sacame de esta silla De ruedas Dejame caminar Sacame de esta cárcel Con ruedas Te lo pido Devolverme la felicidad Titina Por favor Malala, Malala Por favor No me vas a decir Que crees en esa estupidez No, a mí también Me parece un disparate Mi amor Pero mamá quiere probar con todo Sí Bueno Yo antes Hacía apuraciones Sí, tenía poderes Pero no sé si con la ye Con Malala Puedo Bueno Cálmense Voy a tratar de hacer Un esfuerzo Me voy a concentrar Yo voy a tratar Te juro Sí Te juro Titina Que si lográs curarme Todos nuestros rencores Desaparecerán para siempre Emocionó Hacelo Titina Puede ser un esfuerzo Cállense Me voy a concentrar Poderes Vengan a mí Energía Poder en mis manos Pido Fuerza 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 Afuera Fuerza 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 Titina Qué grande Esos Titina Mamá ¿Qué hice? Por favor Taca de levantarte Algo se fue Taca de levantarte Algo entró Entró Ay Por favor Ayuda Ay ¿Qué hice? Dios Ayuda Por favor Levantate Vamos ¡Suéltame! ¡Ah! 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 ¡Se paró! ¡Ah! ¡Suéltame! ¿Qué es? ¡Ah! ¡Camino! ¡Camino! Dios Dios Hasta con las alimañas Dañinas Pude Ay Gracias 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 Gordita Peluquera Milagrosa Me salvaste la vida Y volví a caminar Una estampita Con tu figura Hay que proclamarlo Una estampita Santa Marana Por favor Esto es un delirio Escuchame ¿Qué era lo que tenías entonces? Un shock nervioso No Por favor Usted tiene que creer En mis manos Milagrosas Poderosas Sanadoras ¡Claro! Y aparte tiene que tener Un poco de fe en mí ¿Qué pasa? Venga Mira Con esta mano Con esta mano Me hizo caminar Gracias Santa Divina Que me trajiste A esta mujer Milagrosa A la casa Titina Titinita Sí Hijita querida Mamita volvió a caminar Mami 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 Franquito No, no, no A mí no me vengas Con el circo No, no, eh Quedó tan chica la ropa Como dijiste Tío Algueda Soy igual Mercedes Sabés que podés contar Con nosotros Para lo que necesites Pero Fede Ya lo sé ¿Cómo me voy a olvidar Que a ustedes Les debo la vida De mi hijo? No, hicimos Lo que correspondía Además con el freezer Nos salió tan bien Que estamos pensando En poner una maternidad ¿No? ¿Qué? No, este es un chiste Por favor ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Cómo es el nombre raro Que le ibas a poner? Ningún nombre raro Se va a llamar Florencio Federico Ay, qué lindo Sí, en homenaje A los que trajeron Al mundo Este bebé tan hermoso Ay, ¿te gusta tu nombre? Te va a agarrar Algún fliquitir raro Porque no te gusta Hola, tía Flor ¿Estás contenta Con ese nombre? Sí Qué lindo Ay, don freezer Que cuando no nos agarramos De las mechas Podemos hacer algún milagro Sí El milagro es que Sigamos juntos A pesar de agarrarnos De las mechas Hablando de milagros Tiene que curarme Presbicia de bolas oculares Fautetona ¿Ah, sí? Sí Qué lástima, Greta No puedo Porque yo no puedo Hacer dos curaciones En el mismo día ¿Ah, no? Mis manos Pierden los poderes Y la energía Permiso, Greta Me voy a ir A atender el negocio Porque hablando de milagro No va a haber milagro Que pueda levantar Ese boliche Ya vengo ¿Será idea mía O Fautetona Estar un poco agrandadota? ¿Un poco? Greta Me parece que la presbicia Te tiene como loca Vamos a acompañarla Que le ha llegado el remis Vamos, vamos Ahí va Es muy bien Vamos, vamos Chao, chao Chao, chao 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 Federico, querido Necesito hablar con vos, mi amor Algo muy serio Sobre tu hermano, Frankito ¿Qué problema tenés conmigo, Malala? El problema lo tenés vos, querido Con la familia Me parece que tu relación Con la niñera Mucama Deja bastante que desear, querido ¿Y a vos qué te importa con quién me relaciono o dejo de relacionarme? Es que es una vieja chumba Bueno, 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 no le faltes el respeto mal No, no, ¿qué? A mí me decís Se mete entre Flor y yo ¿Qué le importa? Lo bien que hago al meterme, querido Esa chica es un mal ejemplo para los chiquitos Y por lo que veo, para vos también Primero sale con un hombre casado Con bebé y todo incluido Y después te coquetea vos No, 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 no A mí no me coquetea A mí me ama Me ama que es diferente No, para, para, para No digas que te ama No exagere No, no estoy exagerando Yo mismo la escuché ¿La escuché cuando decía que me amaba? ¿Cómo? Lindo Los amuletos ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Mamá, somos? Greta, no ¿No la viste a Flor? Ya, en cuanto a suya ¿Quiere que se la llamas? No 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 ¿Y esto? ¿Esto es una señal? Me tengo que enamorar del Freezer chico Y olvidarme del grande para siempre ¿Quién es? Florencia, soy yo, Federico Necesito hablar con vos Eh, no puedo ahora Yo sí lo necesito Te tengo que hacer una pregunta Por favor, es urgente ¿Qué pasa, Freezer? ¿Qué pasa? Necesito hacerte una pregunta muy importante Y quiero que me digas la verdad Ay, ¿qué pasa? No me asuste ¿Vos estás enamorada de Franco? ¿Qué? ¿Preguntas? Esa qué bobada se le ocurre preguntarme ¿Qué le importa a usted si yo estoy o no enamorada de Franco? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pregunta? Sí, es una pregunta Es una pregunta porque yo sé Yo sé que él sí está enamorado de vos Y yo no quiero ser un ogro que se interpone en una relación entre ustedes dos ¿Es eso nada más? Sí, no No, hay más Bueno, lárguelo entonces A ver Él siente cosas por vos Yo vengo y te pregunto esto porque quiero saber que es lo que vos sentís por él No es cuestión tampoco de que yo voy ¿Qué tiene que ver Franco en el medio? ¿Usted me quiere decir algo? Por favor, seamos adultos Ténganmelo de una vez Deje de andar dando vueltas como si fuera un lavarropa Afronte la realidad Afronte la realidad ¿Y qué es eso que está acá? ¿De dónde se ve? Nada Nada, nunca lo vi ¿Qué es esto? Siempre estuvo, siempre estuvo Nunca estuvo Estuvo siempre, lo que pasa es que usted no lo vio porque estaba cubierto de moho ¡De moho! Pero por... Florencia, por favor, ya mismo voy a llamar a Pedro para que venga y serruche esto No se le ocurra Dígale a Pedro que le serruche la cabeza a usted Pero vos te volviste completamente loca ¿No te das cuenta que puede entrar cualquier cosa? Por ahí frío, agua, ratas pueden... Y a ver que entre si quieres Y toda la que se va a pescar la pulmonía soy yo ¿Qué le importa a usted? No, no, no Hay que cortar eso de acá ¿Qué quiere decir que hay de cortarme la cabeza? Cortarme la... Pero por favor Por favor, se... Por favor, usted no tiene corazón, doctor Pero no lo puedo creer ¿Por qué no podemos tener dos palabras civilizadas nosotros dos nunca? ¿Por qué no? Y me deja a mí con mis ideas locas que no le hago mal a nadie Más si, hacé lo que quieras Como nunca se puede hablar ¡Ay, con el coporrujo se puede hablar! ¡Podador asesino! Al final no me dijo que quería Claro Ahora se va a enfermar Se va a enfermar porque entra frío Por ahí se va a enfermar Pero no importa ¿Por qué no importa? Porque tiene la ramita mágica Y bueno, más si no es que se enferme Cuando se agarre una pulmonía La va a ayudar y la va a curar la ramita mágica ¿Voy a saber qué están mirando ustedes dos? A vos Y en realidad nos estamos divirtiendo Mira, Fede Yo te voy a decir algo No sé cómo decirte A ver De hablar solo Y volverse loco A un caso de esquizofrenia aguda Hay un solo paso Y lo aviso Qué gracioso que sos, ¿eh? Es verdad Yo te digo Sí, tenés razón, es verdad Es verdad Tengo que dejar de hablar Y pasar a la acción ¿Qué? ¿Pasa algo? ¿Sabías que el freezer quiso cortar la rama del árbol de mi mamá? No Sí No me di Sí, igual no te preocupes porque no lo dejé Ahora, me querés decir ¿Qué le importa a él si yo salgo con Franco? Si dejo de salir Si me gusta, si no me gusta Si estoy enamorada de él o no ¿Qué le importa? Yo sé Está investigando el terreno Por lo que Se me ocurre a mí, ¿no? Él quiere hacerte una declaración de amor No, Titi, yo pensé lo mismo al principio Dije ¿Quieres saber a ver qué pienso yo? Pero no No es por eso Y si es por eso Me tiene harta Que se deje de dar vueltas Que me lo diga de frente No, no, pará Vos tenés que tomar al toro por las astas Y hablarle vos, hablale ¿Te parece? Claro que me parece Porque si no lo decís rápido Se va a terminar casando con la hija de la bruja Pero mirá si no le pasa nada conmigo ¿Yo con qué cara lo miro después? Titi, me muero Mirá Si a él no le pasa nada con vos Yo soy la reina de Saba Que yo a veces pienso que le pasan cosas conmigo Que me quiere Que se quiere casar conmigo Que me quiere hacer feliz Y de repente me doy cuenta de que no De que me odia Que me quiere lastimar Y quiere que yo sufra, ¿entendés? No sé qué hacer Ay, 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 ay ¿De dónde viene esta rama? Ay, Flor, Flor, Flor Está rematadamente loca Mirá cómo quedó todo esto Todo es una... ¡Alto! ¡Ay! Ni se le ocurra cortar esa rama Porque yo le juro que lo dejo agujereado como un colador Florencia, por favor, baja ese sable Ni loca lo bajó Yo le dije que no se le ocurriera serrucharme el arbolito ¿Y usted qué? No me escuchó Claro, el vino, caprichoso como siempre Y trató de serrucharme la rama igual Florencia, por favor, me estás poniendo nervioso Baja ese sable Que me vas a sacar una... ¡No se la agarre con el árbol! ¡Yo no voy a bajar esto de ninguna manera! Porque usted ya me escuchó Pero claro, no... Pero claro, 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 claro ¿Qué, claro qué? ¡Claro qué! ¿Se iba a abusar de una pobre mujer desvalida? ¿Mientras arranca la ramita? Ay, por Dios ¿Me va a tener acá de rehén? Por favor, eso no es de caballero ¡Para! Callate, por favor, callate, por favor Yo no vine a arrancar ninguna ramita Ah, no, no me venga con juego de palabras Arrancar, cortar, mutilar, ahí lo mismo Usted quiere destruir al arbolito No, quiero destruir nada Vine a taparte ese agujero Para que no te muera de una bronquitis Ah, sí, sí, vino con la espada esa ¡Sable! Es un sable Y no vine a... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un plástico Plástico para tapar ese agujero Pero ¿qué es lo más fácil? Pensar que yo soy una... Pensar que soy... ¡No, le pego el árbol! Pensar que soy una bestia Que soy un descorazonado Eso es lo más fácil de pensar Que soy un... Un divino Ay, don Freezer Es un divino ¿En serio se iba a tomar todo ese trabajo por mí? Don Freezer, no te dices pensar mal Discúlpeme Che, che, ¿cómo se lo tengo que pedir? Che, 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 nada Es lo más fácil pensar mal de mí No, lo que pasa es que usted a veces es tan raro Óigame Ah, claro, porque vos sos la señorita en la maledad Y yo me había olvidado Bueno, allá pasa, allá pasa Allá pasa, le estoy pidiendo perdón Acéptenme las disculpas Le estoy pidiendo perdón Me parece que diga, bueno Te disculpo Sos divina Te disculpo Todo bien Hasta ahí, te disculpo ¿Y? ¿Y qué? ¿Y que no me va a poner ese elofán? Que me dijo que... Que me iba a tapar eso que me entra viendo Porque si no me voy a congelar como un estalantito humano ¿Y usted qué quiere? Que yo me enferme Mira, yo a veces te juro que te... Que te comería la boca besos ¿Qué, qué? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? Te juro que qué ¡No, Freezer! ¿Usted me quiere volver loca? A mí me dice una cosa Me termina con puto suspensivo No me completa la frase ¿Qué quiere que haga? ¿Me va a volver loca a mí? No ¿Sabe por qué? Porque yo soy bastante normalita En cambio yo estoy loco de amor por vos Ay, me quería cuidar para que no me enferme No es divino mi Freezer ¿A ditás les puedo pedir una cosa? No pueden hacer que el Freezer se decida Y se meta a fondo conmigo Y esté conmigo Y nos casemos Y todo lindo Yo me voy con ella Y te llevamos a vos, ¿querés? Ah, entonces también va a estar re enamorada de ya vos Sí Sí, claro ¿Cómo también? ¿Para quién más está enamorada de Florencia? No, es una forma de decir No, Tomás, te conozco, hablá porque te va a ver Está bien, suéltame Mano a mano Hermanos Entre hermanos Sí Lo decía por mí Te entiendo ¿Vas ahí? Qué caradera es ¿Cómo me viene a amenazar a mí? ¿Con mi sable esta mocosa? Yo no lo puedo creer Estoy hablando de la empresa de hamburgues ¿Cómo me salís con esto? Yo te juro Tuve que hacer un esfuerzo tan grande Cuando la tenía ahí Toda agarradita Toda enojada Para no partirle la boca de un beso Y decirle Decíselo ¿O qué esperas? ¿Por qué no se lo decís? Claro ¿Por qué no se lo decís? Qué gracioso sos vos ¿Cómo se nota que no tenés compromisos? Es un tipo libre Que nunca se tuvo que enfrentar Con su propio sentimiento ¿Vos qué sabés? Me estás cargando Yo no sé Te conozco desde que nos sacábamos Los moscos juntos ¿Sabés que yo pienso a veces que no No sé si sirve de algo Guardarse las cosas ¿Sí? ¿Por qué no? ¿Y a dónde vas? Hacer lo que tendría que haber hecho Hace mucho tiempo Peor que nunca Tengo que hablar con mi freezer Porque si no No voy a poder seguir Ay, ay Dios mío Me asustó Freezer Sí Le aviso que Que ya Franco puso el plastiquito En mi cuarto Y quedó re bien Ajá Le dije a él que lo ponga Porque usted tenía razón Ya me estaba congelando Igual me dijo Me dijo ojitos Que no iba a aguantar mucho Eso que hizo él Está bien De todas maneras Yo después voy a hablar con Pedro Y le voy a pedir que ponga un vidrio No, no, está bien No hace falta Gracias Permiso No, para, para, para No, quedate por favor Quedate Quedate ¿Qué hice ahora? Eso es lo que yo me pregunto ¿Qué hiciste? No lo entiendo Me va a traer un traductor simultáneo Voy a tener que adivinar Porque no Necesito que me contestes Lo que te pregunté hoy Acerca de Franco ¿Por qué tiene tanto interés En saber qué me pasa con Franco Don Frisal? No entiendo ¿Qué pasó? Arruggeti No, arruggeti un cuerno Arruggeti nada Te estoy preguntando ¿Qué es lo que te pasa con Franco? Porque Yo tengo que decirte algo muy importante Que no me puedo callar más ¿Y si vos estás enamorada de mi hermano? No, 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 no Yo no estoy enamorada de Franco ¿Qué es lo que tiene que decirme Don Frisal? Dígame, Don Frisal, por favor Un momento Yo ¡Ah! ¡Qué suerte que lo encontraste, Federica! ¿Qué pasa ahora? Eh, me fue malala Me pedía que le diga a usted Que quiere dirección de médico ese Que usted comentara Sí Sí Claro, pero está completamente recuperada Ahora, ¿qué es lo que quiere? Pero, pero ella te está preocupada Porque tenía parálisis Entonces ella tiene miedo Que sea un resto de la enfermedad Y que resista mal Ahorita me voy a buscar el teléfono Y te lo doy Después seguimos hablando Rita, ¿qué puntería? Aquí, yo no tengo ni revuelvo Ni flecha, ni jaca, ni nada ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo te fue? Mal ¿Cómo me va a ir? Mal Siempre que estoy a punto De decirle a Florencia Lo que me pasa Es como una mano negra Que me agarra y me tira para... Sos un ridículo ¿Qué hacés así vestido vos? ¿Cómo que hago vestido así? ¿Vos me dijiste que querías practicar? ¿Querías tirar el clima conmigo? ¿O vestido con el equipo de competición? No, eso era antes Eso era antes Cuando yo de verdad era... No sé Tenía sueños de ser un príncipe valiente No ahora esta cosa cobarde que soy Porque soy un cobarde Apareció Greta y me tiré para atrás otra vez Qué pedazo de estupidez ¿Para qué me preguntas? ¿Que me pasas...? ¿Me estás escuchando lo que te digo? No, no, perdóname, no Estaba... Estaba pensando, no Perdóname, perdóname ¿Qué me estás diciendo? Te estaba hablando de Florencia Y que cuando estábamos en la... Vos me estás tomando Espérame, ¿qué te pasa? ¿Te pasa algo? ¿Estás bien? Eh... ¿Sabes qué? Estoy pensando seriamente En mi vivir a Alemania ¿Y si después se enoja conmigo Y no me quiere ver nunca más? No, Fede, tengo miedo Sí, yo también tengo miedo ¿Eh? Que... Todos en estas circunstancias Tendríamos miedo que nos rechacen Pero... Estamos embromados No nos queda otra que... Que ir y... Y enfrentar lo que nos pasa Y... Arriesgarnos Sí, puede ser Sí Entonces puedo decir que yo vaya Y la encare de una ¿No? Yo lo que digo es que... Vayas como... Un hombre que sos Sí Y que... Te hagas cargo de todo lo que te pasa con... Paz ¿Don Freezer está acá? ¿Don Freezer? Al final se salvó a la bruja de encima y no me vino a buscar Un Freezer... Tomás, llego a turra, Delfina No te quiere nadie No te quiere ni tu mamá Sos alérgica a la vida No te quiere ni el Freezer No te quedo yo No te quiere nadie Ay, ay, ay Matute Te pido mil disculpas No nos va a interrumpir nadie más Primero el tema de Martín Después el tema de Delfina ¿En qué estábamos? Que ya me olvidé El... Sí, ya sé Que es el tema este del viaje A ver Espera No, no me digas que no No me digas que no Primero escuchame A mí me parece bárbaro Que vos tengas la necesidad de viajar De cambiar de aire Pero No te lo va a solucionar un viaje Es como si yo Le echara la culpa A Florencia de lo mal Que a mí me va con Delfina Y eso no tiene nada que ver Es... Es así Es un desgaste Yo sé que Mi relación con Delfina no va a ninguna parte Que se terminó Pero eso no es culpa de Florencia Lo que pasa es que ella es tan Ella es algo tan Ay, qué... Tan que un Freezer ¿Qué hace el vestido así? Nada, me... Me probé el traje, pero... Pero usted me estaba por decir algo muy... No No te equivocás No te lo estaba por decir a vos Se lo estaba por decir a Matías ¿Por qué te haces pasar por otra persona? Claro, enójese Enójese Eso sale más fácil enojarse conmigo Que admitir que le pasan cosas, ¿no? Tome Guárdese la mascarita Le va a servir para seguir escondiéndose ¿Por qué? Nunca me va a decir lo que hiciste, mami ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no se anima? ¿Por qué? ¿Flora? Es que me tranquila, Freezer Yo me voy a ir Y lo voy a dejar tranquilo a usted Y a su novia Y no me va a ver nunca más en su vida Y se va a casar con ella Aunque no la quiera Y van a ser viejitas Y van a seguir juntos Así no se amen Y a mí nunca más Me va a volver a ver la cara Me voy a ir Mi amor te soñó en tantos sueños Estás aquí Mi amor te pensó tantas veces Y ya te reconocí Mi amor te inventó desde siempre Llegaste aquí Y así será Juntos por fin Y así será Para los dos Y así será Un gran amor Y así será Y así será Será un gran amor Hasta el final Que nadie nunca podré separar Un gran amor Que el corazón tanto esperó Y así será He juntado tantos de amor En mi caja de secretos He guardado tantas risas Tantos besos Y en tus ojos vi los míos Existías para mí No habrá otra No habrá nadie Estás aquí Y así será Juntos por fin Y así será Para los dos Y así será Y así será Un gran amor Y así será Y así será Y así será Será un gran amor Hasta el final Juntos por fin Y así será Para los dos Y así será Y así será Y así será Estar tan ciego Durante tanto tiempo Como para negármelo Mi papá dice que Uno no ve lo que no quiere ver No, pero ahora quiero ver Ahora quiero ver, Flor Quiero ver todo el tiempo Quiero ver, quiero ver Quiero una oportunidad Para poder ser feliz Por favor, me la vas a dar Me la vas a dar Es toda suya, don Freezer ¿Cuándo te vas a dar cuenta Que no soy ningún Freezer? No me ofenda Pero todavía le falta Para descongelarse ¡Soy tan feliz! Freezer Va a despertar A toda la familia Ay, que quiero Que se despierte El mundo entero Quiero que se despierte Mi cabeza Quiero parar de pensar Y mi corazón Que no me deja sentir Todo lo que siento Por vos Vení, vamos a entrar Vamos a entrar Porque hace mucho frío Y te vas a enfermar, ¿sí? Vamos, vamos Yo ya estoy enfermada, Freezer Mi amor por usted No creo que muchas gracias, mamita Por la suelita Que me diste con el Freezer De nada No, no, no Basta, basta, basta Dejá de hablar con la planta Por favor Ay, Florcita de mi vida Contagiame un poco De esa locura que tenés ¿Y qué estás seguro De lo que me estás pidiendo, Freezer? No sea cosa que después Me venga con el fliquiti Del arrepentimiento ¡Shh! ¡Vel! ¡Vel! Querida ¿Qué? ¿No sabés lo que acabo de ver? ¿Qué? A la Cardito Abrazando Y besando ¡A Federico! ¿Qué? Anda ¡Ah, no hay nada, mamá ¿Qué decís? Se fueron ahora Pero recién estaban abrazándose ¿Qué hablas pavadas, por favor? Ay, esa ordinaria brincada ¿Sabés quién está atrás ahora? De franco No, lo único que le importa es la plata de los Fritzenbalden Y va a ir buscando uno a uno A ver si se engancha alguno No seas tonta El único que le interesa a la Cardito es Federico Y la culpa la tenés vos Por dejarle el terreno libre, querida ¿Y yo qué hice? ¡Nada! Eso es lo que hiciste ¡Nada! ¡Estúpida! Don Frisa Soy tan feliz Yo también Yo también soy tan feliz Tan feliz Tan feliz Estás tan afuera de este mundo Sos tan Tan suya, Don Frisa Dígame que siente lo mismo que yo siento por usted Sí Siento que estoy completamente loco por vos, Flor Cambiaste mi corazón, mi cabeza, mi... Mi vida entera cambiaste No me diga que se arrepentía porque yo le juro que me muero No, 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 no No se va a arrepentir, Don Frisa No, 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 no No se va a arrepentir No, nunca estuve tan seguro de nada en toda mi vida Pero... ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué? Flor, yo no... Quiero lastimar a nadie con esto que nos pasa ¿Entendés? Estoy hablando de Franco Estoy hablando de Franco y... Y de Delfina también ¿Sabés? Sí ¿Qué hacen ustedes acá? Nada, señorita Delfina Yo, antes que nada... ¡Vos! ¿Qué hacés con ese traje de esgrima? Yo se lo di Ay, mi amor Vos con tu espíritu Docente Qué lindo Pero, tenés que saber que hay que tener cierto nivel intelectual, ¿no? Para que la gente entienda las reglas ¿Entendés? Sí, hay que tener cierto nivel Sí ¿Por qué no te vas a cambiar mejor? Me parece un poquito tarde, ¿no? Como para que le des clases ahora Sí, Flor Delfina tiene razón Yo tengo que hablar con ella ahora Bueno, cualquier cosa... Ay, mi vida Abrazame fuerte Abrazame, me dan tanto miedo las tormentas Bueno, bueno, bueno Pará, pará Que no te entiendo nada Yo estaba aquí Tranquilita Haciéndome una mini siestita Apareciste vos Y me dijiste Que me besó El freezer me besó Tito No puedo creer No Sí No me digas, Flor Que se te dio, mi amor Sí, se me dio Se me dio Se me dio No puedo creer Estoy tan feliz Lo más importante de todo esto Que no Es que vos tenés poder Ay, amor Los tenemos que aprovechar Estoy tan feliz por vos Vos te merecés Toda esta felicidad Que te está pasando ¿Cierto, mi vida? Sí Sí, me la reveresco No, no puedo estar más contenta En serio Tito Y todo gracias a vos No, mi amor Eso es gracias a Al amor Que tu mamá desde el cielo Te está mandando Te está protegiendo A ella vos le tenés que agradecer Todo esto Bueno Contame ¿Qué? ¿Ya le di una patada A la hija de la bruja? No, todavía no No Me imagino Cómo debe estar Debe tener una cara de Titi Ay, me da pena El chiquitito El de ojitos turques A veces es un tesoro Bueno, para Para, para Para, para Para un segundo Sacá la patada del celular Porque todavía no lo sabe nadie ¿Flor? El freezer no se estará haciendo el vivo con vos No, Titi No le dijimos a nadie Porque yo A mí la bruja no me importa Pero no la quiero lastimar a Franco ¿Entendés? Decime ¿Vos no estarás asustada? ¿Qué voy a estar asustada? Si es el día más feliz de mi vida No entendés Titi Que me besó Ay, qué lindo ¿Quién te besó? Bueno Muy bonito todo Yo me voy No, te siento Sí, me tengo que ir Flor, los dejo solitos a ustedes Para que charlen un poquito Te dejo con ojitos lindos Chau, chau Flor ¿Quién te besó? No me mires así Falolito ¿Cómo crees que te mire? Acabas de decir que alguien te besó No, no dije que alguien me besó Dije que me besó La suerte Porque vos me pusiste el celofán ahí Y entonces no me entra el frío Y hace un frío de morirse Entonces Gracias a vos Y a la suerte Que me besó Yo no me enfermo ¿Entendés? Bueno, me alegra Haber hecho algo Para que te mantengas así Tan Tan linda y tan fuerte Yo solamente venía a darte el besito De las buenas noches Nada más Ay, Franco ¿Cómo te lo digo sin lastimarte? Flor ¿Qué pasa? ¿En qué te quedaste pensando? Eh... Que es tarde Y mejor vamos a dormir Porque estamos todos muy cansados ¿Vale? Bueno El besito Eh... Chao Chao Hasta mañana Hasta mañana Chao ¿Qué haces acá vos? Nada Vine a saludar a la mujer que amo ¿Vos qué haces acá? Contestame, Federico No, vos me contestás a mí Yo te pregunté primero ¿Qué es un jueguito? No seas chiquillo Si yo te pregunté ¿Qué se te guarda vos? Me tiene podrido Bueno, no te estoy guardando Unos cuartos sin chistar Vamos ¿Qué es esto? Andar peleándose Por favor Me pone mal Me angustia Bueno, está bien Yo me voy a ir Porque me lo pedís vos Esta mañana Chao, esta mañana Pero vos también te vas Sí, sí Ay, me da una pena, Franco A mí también me da mucha pena, Pe ¿Vos qué querés hacer? Yo quiero estar con ustedes Quiero que todos lo sepan Se habló con la señorita Delfina Con la bruja No, todavía no No, todavía no Esta puedo decírselo Y nos interrumpió Greta Con un problema con los chicos Pero mañana sin falta Se lo voy a decir ¿Sí? Sí ¿Se lo va a decir? Sí Ay, Dios mío Aunque se caiga el cielo Y todos los planetas juntos Se lo voy a decir Qué divina sos Usted también es divino Vamos a dormir Vamos a dormir ¿Qué son los angelitos? Usted también Entonces voy a soñar con vos Toda la noche Ya Ya, Felicen Ya Mi amor Ay, qué linda Que me dijiste mi amor No, no te estaba hablando a vos Ay, entonces ¿De quién hablabas, eh? Vos, vos no tenés ¿Vos? No, no tenés ¿No la vas? Con nadie Con nadie Sabes lo que me pasa, Robertita Que vi la noche más feliz de mi vida Mi amor te esperó tantos años Lo supe cuando te vi Mi amor te soñó en tantos sueños Estás aquí Mi amor te pensó tantas veces Te amo, mi Freezer Y ya te reconocí Te amo Te amo, Florencia Mi amor te inventó desde siempre Llegaste aquí Pensando ¿Qué? Te quería hacer una pregunta ¿Flor? ¿Ya se levantó? ¿Flor? Sí Me parece que sí ¿Quiere que le diga algo? No, no, no ¿Entonces quiere clara la puerta? No, 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 no ¿Pero qué quiere? Espera, te quiero hacer otra pregunta Sí ¿Delfina ya se levantó? La verdad que no sé Si no está roncando a pata suelta Como hace siempre Perdón ¿Quiere que le diga? ¡Que la despierte! Ya sé No, 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 no ¿Quiere que le diga algo a Flor? No ¿Entonces abre la puerta? No ¿Pero qué quiere que haga? Nada, nada, nada No hagas nada No hagas nada Que es lo que mejor pisar Hay que abrazarse Hay que querer Buen día, don Freezer Buen día Enseguida le sirvo su café ¿Qué están haciendo, Flor Vicenta? ¡Qué opinada! ¡Perdón, perdón, perdón! No, está bien, está bien, está bien No pasan nada No pasan nada Fe Martín Fe, podemos hablar ¿Qué pasa? Es que hoy voy a hacer lo que vos me dijiste ¿Qué fue lo que te dijiste? Ay, no seas negador Que vaya y le encade paz de una Eso Ah, sí, me parece muy bien, me parece muy bien cuando uno ama a alguien, se tiene que jugar la vida en eso. Bueno, Nico, ¿me acompañás? ¿Qué pasa que te elegí como acompañante? Suelte. Un enchicholado. Claro, lugar, hay lugar correcto, por favor. Mi mamita. Sí, mi vida. Quédate acá y tomálo con caso para que te fortifique los huesos y también te anulzcan los músculos y además te podés traer... Te callas la boca estúpida, desayuná y anda a trabajar. Sí, mamá. Bueno, en silencio, por favor, silencio, por favor, présteme mucha atención, tengo que decirles algo que es muy importante. ¿Te parece ahorro que es adecuado, querido? Delfinita no está, mi amor, no sé si te diste cuenta. Sí, me di cuenta. Ah, ¿qué importa? Dale, espérate, hablá donde hay que pasar. Sí, un momento, por favor. Un momento, por favor, Florencia, confía en mí, va a estar todo bien. Vamos, no van a confiarlo. Franco, por favor, por favor. Un momento. Matías se va a ir a vivir a Alemania. ¿Cómo que se va a vivir a Alemania? ¿Vos no le dijiste que no se vaya? Pero yo no le puedo prohibir nada, él es una persona grande. No, sí que le puedo prohibir esto a mí, vos que se quede, nene. Se va por mi culpa. ¿Cómo? Perdón, ¿qué tenés que ver vos en todo esto? Es obvio que Matías se quiere ir por culpa tuya, es obvio. No, no es obvio. Hace un momento me acabas de decir que era por tu culpa. Sí, por mi culpa, porque vos me lo pusiste de perro carcelero a mí, por eso se quiere ir. ¿Se hartó? No, no, se hartó nada. No se quiere ir por eso. Se quiere ir porque él me dijo que se peleó con Nata y eso es lo que lo tiene más. ¿Estás hinchando por Nata, nene? ¿Vos le creés? No, no le creo, pero eso no tiene nada que ver, yo no creo que te importe. Ah, pero, ¿cómo no voy a importar? Nene, Matías es uno de la familia, es un Fritz Zembalden. Necesito hablar con él, ¿puedo hablar con él? No, no, porque yo es que soy su mejor amigo. No lo puedo convencer, menos lo vas a poder convencer vos. ¡Peso frío, nene! ¡No te importa nada a tu amigo, a vos! Maya, tené mucho cuidado con cómo hablas, yo soy tu hermano mayor, ¿está claro? Me importa, lo quiero mucho, es mi mejor amigo, pero es su decisión y no se la puedo negar. No se la podés negar, sí, claro, como siempre. Se terminó esta conversación. ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, bien. ¡Ay, bueno! ¡Está bien! ¿Qué mañanita? Hola, licencia. Hola, doña Florcita. ¿Cómo va todo? Muy bien, ¿y vos? Bien. ¿Bien? Sí. Me alegra mucho. Ahora cuando Frank vuelva del entrenamiento voy a ir a hablar con él y... Es más. Ahora mismo voy a ir a hablar con Delfina. Parece bien. Gracias por el café. ¿Sabes una cosa, Flor? ¿Qué? Te quiero mucho, mucho. Yo también. Lo mío tampoco puede esperar. No tengo un atraso. Sí, mi amor. ¿Quién te iba a decir, no? Pensaba que hace unos días estábamos atendiendo un parto acá y ahora me toca a mí. Es como una señal del destino, ¿no? Sí. 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 Sí, ¿no? Cada vez que pienso en lo torpe y estúpida que fui el otro día me quiero matar, pero ahora me doy cuenta que era lo que me pasaba. Era la revolución hormonal que me estaba avisando que yo acá adentro... Sí, pero... Esperá, pará, 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 pará. ¿Qué? Pará. Por ahí no es un atraso por ahí. Es... Es... Por ahí es un error. No. Claro, no es seguro, seguro. Claro que no. Pero, no sé, yo tengo este sexto sentido. Viste que las mujeres nos pasan estas cosas que sentimos. Ay, mi vida. Mi amor. ¿Estás contento? Un hijo con delfina, Matute, no lo puedo creer. ¿Por qué me tenía que pasar justo esto ahora cuando yo estoy tan bien con Flor? Lo lamento mucho, Alemán. Sí, lo lamentás, pero te vas igual. Es que yo no puedo solucionar tus problemas. Nadie puede. O a lo mejor le falsa alarma. Ojalá. Ay, no puedo ser tan desalmado, no... Es mi hijo. Sí, adelante. ¡Priset! ¿Vía que golpeé? Le traje un tesito. Claro, por acá. ¿Y bien? Un loco con delfina. Eh, no encuentro el celular. A ver si lo... Permítame. ¿Qué cabeza? ¿Qué? No, espera. ¿Qué? Delfina... No puedo hablar todavía. Bueno, no importa. No importa. Mientras sea antes del casamiento, el no este, yo puedo esperar. Me voy a seguir con mi trabajo porque Greta se va a enojar. ¿Flo? Sí. Gracias por el té. De nada. Ay, arbolito, estoy tan feliz, tan contenta. No lo puedo creer. Nunca pensé que iba a ser tan, tan feliz. Lo único que me da un poquito de pena es Franco. Es un dulce de leche, no se merece sufrir por mi culpa. Y el freezer tampoco quiere que sufra, por eso está así triste, me parece. Arbolito, ¿no le podés ayudar a que se olvide de mí? Gracias. Ay, estoy tan feliz que hasta la bruja menor me da un poco de pena. Mirá cuando se entera y se va a creer matar. Florcita. Ay, Titi, ¿qué haces? Bien, amor. ¿Y cómo van las cosas por la mansión? ¿Las brujas y las yeguas ya se subieron a la escoba para rajarse por la ventana? No, el freezer todavía no les dijo nada. Ay, ¿cómo que no les dijo nada? ¿Pero qué esperas? No. Llegar a la iglesia y decírselo al cura, no entiendo. Dale tiempo, es difícil decir algo así. No es tan fácil. Bueno, sí. Yo sé que es difícil. Pero lo que pasa es que estoy tan contenta para vos que no te imaginaba. Ay, yo también. La cosa parece que es más difícil de cumplir. Le pedí que vuelva a mi papá. Pero no sé, parece que él no quiere dejar ese barco enorme en el que está. Ni siquiera para venir a saludar a su hijita. Pero yo lo extraño mucho a mi papá y lo necesito. Y él también te extraña mucho a vos. No sabes cuánto. Flor. Florcita. Flor, se escuche. Flor, se escuche. Si me decía mi papá. ¿Por qué me dijo así? Papá.